La herramienta relleno de cubeta sirve para rellenar con un color o patrón zonas cerradas. Vamos a elegir un color distinto a las líneas que hay ahora mismo en la ventana imagen y utilizamos la herramienta relleno de cubeta para rellenar zonas cerradas. En este caso estamos rellenando utilizando un patrón en opciones de herramienta. Podemos elegir rellenar con el color de fondo o rellenar con el color de frente aparte de la opción que teníamos seleccionada de rellenar con un patrón. Al elegir relleno con color de frente utilizará el color rojo para rellenar las zonas cerradas hasta que se encuentre con un color diferente. Esto se hace así porque en opciones de herramienta vemos dos apartados rellenar colores similares y rellenar la selección completamente. Si se elige rellenar colores similares, como estamos haciendo clic en la ventana imagen sobre un color blanco, hasta que no encuentre un color diferente a este color blanco va a seguir rellenando. En este caso se para al encontrar el color negro bastante diferente del color blanco sobre el que hemos hecho clic. Si seleccionamos rellenar la selección completamente, como no hay seleccionada ninguna zona en la pantalla, al hacer clic va a rellenar la pantalla completa. Deshacemos. Si eligiésemos una zona, en este caso hemos seleccionado mediante la herramienta selección rectangular un rectángulo en pantalla, al elegir cubeta de pintura vemos que hay seleccionada una zona, al hacer clic sobre dicha zona se rellenaría exclusivamente la selección. La herramienta emborronar de la caja de herramientas produce un efecto de tignado sobre los colores. Vamos a desplazar el puntero del ratón y como vemos lo que hace es mezclar los colores con los colores que hay cerca. La mezcla de colores se hace con colores próximos porque la tasa en opciones de esta herramienta es baja. Si aumentamos la tasa, el tignado será mucho mayor, utilizando colores algo más alejado. Si aumentamos la tasa, el tignado será más leverado en la caja de la caja de la caja de la caja. El otro tipo es hace con colores muy pequeños, utilizando colores a la caja de la caja. Fue un top. ¡Claro! Distribución. Un saludo. Escríbete al canal. Gracias.